¡Suscríbete al canal! Edu, vaya dos porterazos que se dieron cita en este partido A falta de gol, buenos porteros y buenas paradas Otra vez ese balón al palo que manda a colegios Arenas Galdas No llegaba arriba Edu celebraba, celebraba sus paradas, eran importantes Y en esta ocasión vuelve a hacer otra parada espectacular En dos ocasiones detiene el balón Ahí está Edu, vaya doble parada, lo celebra así con sus compañeros Ahí está otra vez una nueva ocasión, ya en la segunda parte No llega ese balón Llega el gol de Matamoros No llega el gol del fichaje de invierno De Burela, Pescador Rubén Seguía arriba, se iba para arriba, colegios Arenas Galdas Al final llegó el descanso 0-0 en el marcador No daba tiempo a marcar goles Los porteros eran los protagonistas de este partido Otra vez el balón que se fue arriba Ya en la segunda parte Era Dani Cabezón el que tenía que achicar Otra vez volcado arriba El equipo local, otra vez volcado arriba También el equipo visitante, el equipo de Burela Que tenía que intentar marcar ese gol que le salvase, que le dejase fuera Con los puestos de descenso Colegios Arenas Galdas tenía que pensar lo mismo Por lo tanto los dos equipos tenían que marcar un gol como este Uno de estos, solo uno hacia falta para llevarse los tres puntos Y llegó en el minuto 38 Lo anotó Cristian, lo celebraba así con el banquillo Juan Lalozo pidiendo tranquilidad El gol de la victoria, el gol de los tres puntos Se lo llevó Burela Burela 1-0 Galdas 0